Música Damas y caballeros, niños y niñas, viejos y viejas Quédense en la pantalla, en su casa, en la web, en su televisor, donde quieran Pero quédense disfrutando y viendo de este circo show que se viene con todo Arrancamos con lo que va a ser la cobertura del gran desfile ahí en el Melos, con las chicas Vení Santi, vení Bueno acá estamos, acompañando Cerrando lo que va a ser esta gran desfile El último evento que tenemos antes de la elección del lunes, nervios del lunes a ver quién es la chica del grano ¿Se puede saber algo? No, todavía no puedo No se puede saber, igual yo ya sé ¿Qué yo? Ellos saben y nosotros no Ya no sé No puedo votar hasta el domingo todavía Hasta el domingo, hasta el domingo se puede votar Sí, sé que por ejemplo tu producción Voté por Lourdes ¿Mi producción qué? Tu producción está en todas partes, salió en todos lados tu producción Sí, 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 es verdad, hicimos bastante, bastante fotitos Acá estamos con las chicas esperando para el desfile Y también esta tuviste una producción muy linda y salió por todas partes Muy linda, muy buena, muy buena Sí, tuvo repercusión Todo muy buena, todo muy buena ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Yo ya sé Yo para mí también ¿Cómo voy a saber? A ver, ¿me cuentan acá? No sé Puede ser, diga ¿Puede ser, diga? ¿Puede ser también? Las dos piensan en la misma persona Ojo porque puede sorprender Sí, es verdad Puede ser sorprender ¿Puede ser sorprender o no? Puede ser sorprender Yo creo que sí, hay que tener en cuenta que a diferencia de otros años Acá también vota el jurado Del cual vos formas parte también Ah, eso todavía no voté No es solo la gente Ah, no sabíamos eso No es solo la gente Así que esta noche discutimos Bueno Este verano Llega Casa Fantasma Fijer Alfonso Luciana Salazar Emilio Dici Lizy Tagliani Freddy Villarreal Lourdes Sánchez Benjamín Amadeo Laurita Fernández Casa Fantasma En el Teatro Holiday También tenemos regalitos para ella Doncaflores de Joaquim Melos De Cantero De Le Briceo Que ha tenido un 2014 tour bueno Este 2015 También pinta muy bien para ella Porque avanzó en uno de los éxitos del verano Se casará este año ¿Se vas a casar Lourdes? ¿No sabemos? Están cerrando lo que es este desfile Un último fuerte 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 aplauso para los chicos La verdad es que se los recontra merecen Y gracias a todas las marcas que se hicieron presentes Y colaboraron para después de entrar adelante Que desfile Aquí en el Melo Shopping por calle Floría ¿Todo bien entonces? Sí Pablo, muchas gracias Sí, mi placer No, claro, no ¿Te olvidás acá? No, 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 no Se va a hacer estar al lado No, 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 no ¿Todo bien? No, no, no No, no, no No, no, no Un lujo que me di hoy, espero que la haya pasado linda, lo pasé muy bien, me divertí un montón, es la primera vez que estaba conduciendo, fue toda una experiencia, yo la actriz me salió, jugué un rato a ser conductora y te confío un poco a vos. Ah, verdad, estaré un placer, esperamos a ver pronto la marca, también desfilando. Vamos a hacer un desfile acá, vamos a juntar algunas marcas y de independientes y vamos a hacer un lindo desfile, chicas muy lindas, chicos también. Y bueno, no sé quién lo va a conducir, lo dejamos ahí para ver quién lo puede llevar a conducir. Obviamente que yo. Ah, bueno, perfecto, entonces sí. Gracias, Mike. Gracias. Poner una Sprite en una piscina es la metáfora perfecta para hacerte entender que Sprite genera un golpe de frescura en todo tu cuerpo, pero ¿cómo poner la Sprite en la piscina sin que se hunda? Para lograrlo, los científicos crearon el pulpo inflable posa Sprite, un pequeño paso para la ciencia, pero un gran paso para Sprite. Sprite, las cosas como son. Como maestro, muchas gracias por haber animado hoy que ha sido este desfile, siempre presente. No, gracias a vos, Pablo, gracias a la Dani, para mí es un placer venir siempre, con Daniela somos amigos de hace mucho tiempo, así estar acá en este lugar, también hermoso, para mí que ha sido un éxito total, así que bueno, no podemos pedir más, ¿no? O sea, hermoso que pasen estas cosas acá en Carlos Pai y sobre todo acá en el Shopping Melos. Me pedí el cierre del programa porque nos despedimos con un tema tuyo. Ah, ¿sí? Bueno, 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 dale, buenísimo, ¿cómo no? Gracias, amigo. Sí, gracias, amor. Tres tipos de humor, el show cómico humorístico musical, más divertido, Quinteros, El Coto, Sianferoni, banda musical, Vinades, Teatro Sorba. ¡Gracias! ¡Gracias! Chivo el momento de disfrutar de las producciones que hacen las chicas para participar y llevarse el premio de la voz del interior. ¡Quédate disfrutando! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.